Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, hago uso de la tribuna a título personal para solicitar a este pleno que no sea obviada la revisión concienzuda, responsable y necesaria de la cuenta pública. Y hay varias razones para hacer esta solicitud. En principio, la rendición de cuentas no debe ser un mero trámite, porque entonces pierde toda la esencia y se convierte en un elemento simulador, que en lugar de abonar a la salud democrática del Estado, le sale debiendo. Hay que entender que los tiempos de la discrecionalidad en el gasto público ya deben quedar atrás. Que en medio de la crisis tremenda que estamos viviendo, estamos más obligados que nunca a rendir cuentas claras de lo que hacemos como gobierno. Y esto deben entenderlo los tres poderes constitucionales, para que nadie intente ser omiso y nadie tampoco se pueda prestar a ser cómplice de la opacidad. En seguida, debemos considerar la transparencia que debe de ser la norma de toda institución de gobierno. Y que como órgano de representación popular, esta legislatura debería exigir y vigilar su cumplimiento, en lugar de ignorarla o menospreciar su trascendencia. La transparencia es una norma básica de conducta y cuando se falta ella, solo cabe suponer que hay intereses extraños, inconvenientes desde luego, tratando de saltarse dicha norma. Y nada sería más lamentable que dejar que esos intereses se apoderen de esta legislatura. Y tampoco podemos olvidar a quién sirve este órgano legislativo. Nos gusta llamarnos representantes populares, pero siempre hay alguien dispuesto a someter a esta representación a otros poderes, o a facciones de grupo de interés político o económico. Y entonces, la representatividad se pervierte, se pierde y deja de tener validez. Es entonces cuando nos convertimos en objeto de reclamo social. Es entonces cuando esta legislatura, basta, cuestionada de por sí, se convierte en un elemento más de decepción. En parte de un cambio que se prometió y que simplemente no ocurre. Hoy nuevamente estamos en la encrucijada de lo que es correcto y de lo que no es. La disyuntiva de cumplir con nuestra tarea y dejar de hacerla para favorecer a alguien más. Y hoy también nos enfrentamos de nuevo al juicio de la historia. Nuestras acciones definen lo que somos, tanto en la individualidad del diputado o diputada como en la colectividad de la legislatura. De mi parte, demando que la cuenta pública sea objeto de revisión minuciosa y rechazamos pretextos vanos, como el tiempo, porque no pueden abordarse esta responsabilidad con prisa, ni mucho menos con ligereza. Que sea sometida a revisión la cuenta pública y que se haga con la minuciosidad, con responsabilidad, con sentido de la representatividad que nos fue consentida, concedida, y que no debemos malgastarla en negociaciones turbias ni sometimientos interesados. Es cuanto. Muchas gracias.